Oiga, chicos, otra de las cosas importantísimas para todos, pero sobre todo los que nos dedicamos a este negocio. Es un negocio de repente, es una profesión medio solitaria, tienes muchas cosas, y lo más importante que tenemos es la familia. Es la familia. Y vamos a presentar, pues sí quisiera presentar a su familia, porque viene parte de su familia, ¿verdad? Tú eres un gran papá, mi querido Joss, precioso, y tienes una niña, ¿verdad? Tengo una pequeñita que es todo en mi vida, acaba de cumplir tres años en diciembre, le acabamos de hacer la fiesta hace una semana. Qué gachos, no me invitaron, qué bárbaro. No, pero es que te pones briaga para niños. Discriminación, discriminación. Por eso te pasa eso, porque tú discriminas a los compañeros. Se llama Kaeli. Kaeli, y aquí están Kaeli y Fátima, tu hija, tu esposa, que venga para conocerla. Oye, mira. Oye, qué suerte, Hugo, qué bonita. Bienvenida. Hola, princesa. Qué guapa. ¿Le traes un regalo a tu papi? Corre, le dáselo. Me traes un regalo a mí. ¿En serio me traes un regalo? A ver. A ver, que lo enseñe. Quiero enseñe. Mira, mira. A ver, quiero que lo vean. Ven, mi amor, ven. ¿Es cuando Kaeli estaba chiquita? Esta foto significa mucho para mí. Esta foto es la primer foto que me tomé con ella cuando me maquillé. Era, tenía tres días de nacida. Y era un 30, era 30 de diciembre del 2017. Nosotros no trabajamos en diciembre. Las épocas de diciembre no las trabajamos. Nos hablaron para un evento. Mi hermano me dice, no, yo no voy a ir. Yo le dije, ya tengo una hija, ¿cómo no vas a ir? ¿No? Y me fui a trabajar solo. O sea, en ese momento me di cuenta que tenía que ver por ella. O sea, me di cuenta que tenía ya una familia y que no me podía detener. O sea, nunca había sentido eso. Me llegaban de repente shows y no, no trabajamos. No sé si te pasó a ti en algún momento con... Hoy no trabajé. Y en ese momento fue la primera vez que dije, creo que tengo que trabajar más. Y antes de irme me tomé esta foto. Qué gran motivación es la familia. Y mira, Fátima, qué hermosa Fátima y qué hermosa tu niña también. ¿Tienes la familia que siempre soñaste? Sí, 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 la verdad sí. Pues suertudo porque están bien guapas. Sí, están bien chulos. Pues usted también tiene un marido bien guapo. Yo no, mi hermana, Liliana. Bueno, es cierto, Liliana, tú no tienes marido, ¿verdad? No, yo no, Manta. Yo para qué le hago feliz a uno, puedo hacer feliz a muchos. Y la Liliana quería hijos guapos, pues sí. Y sí tiene, tu prima tiene hijos guapísimos y el marido bien guapo también. Hace unos mesesitos te convertiste, Oscarín, en papá. Y en exclusiva por Primera Vez en Televisión vamos a conocer a Liliana, que es una cosa deliciosa. Diana, Liliana, un aplauso. Oigan, qué rayados son ustedes, qué bonitas están sus señoras. Están preciosas. Ay, no, 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 mira, por favor. Para mí es un placer que lo conozcan. ¿Lo voy a presentar? Venga, preséntalo, por favor. Sí, también. Muy bien, muy bien. Simba. Una presentación, ¿eh? Está muy bien, amigos. Está ya. Ay, no, qué cosa. Con el labial, con el labial. Con el labial, ¿eh? Con el labial. Oye, este, bienvenida, Diana. Bienvenidas, de verdad. Me da muchísimo gusto que estén aquí apoyando a sus esposos y presentando a estas criaturas tan hermosas. Pero, Diana, me parece que tenías algo que decirle, Oscarín, ¿verdad? Sí, claro. A ver, dime. Puedo. A ver, aquí está. Diana te trae un regalito. Te trae un regalo. Con las horas, sí, Diana. A ver, un regalo. Sí. Búscale, búscale, búscale. Echa todo lo que tú quieras, echa. Esto. Eso. ¡Ah! ¿No? ¿Otra vez? Sí. ¿En serio? Prestenme al Ian. Prestenme al Ian. ¿En serio? ¿No es cierto? ¿En serio? ¿En serio? No inventen. ¡Ah! ¡Ah! Más menos no me ven la casa. A ver, pon la prueba de embarazo para que la... ¿Hola? Ahí estamos viendo. Vente, vente, a ver, explíquenme. No inventen. Oye, así te va a tener que ponerte a trabajar. ¿Cómo se sienten? A ver, cuéntanos. Ay, este... ¿Está bien el trenalito ya para ser papá? ¿Otra vez? Muy bien. No salimos de uno y entramos de otro, ¿verdad? Pues, este... Pues, no respetaste ni la cuarentena. No respetaste ni la cuarentena, ¿verdad? ¡Mija! Oye, no, yo no sabía, me había dicho que se sentía como mala nada pasada, pero no. ¿Tú qué opinas, Liam? ¿Qué pasó, mi hija? ¿Tú qué opinas, Liam? Ok. Oye, pero perdón, amiga. Oye, bebé, es que me siento mal. ¿Por qué te sientes mal? Ya, dile que es una broma. Dile, va a querer lo que se siente. No, man, yee, no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿En qué? ¡No, man, no! Yo no quería, Oscarín, yo no quería, pero ustedes son bien bromistas, ¿verdad? Amántese. Es una broma. Amántese, ¿cómo? ¿Tán de verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué? ¡Ijole, van a robar! ¡Ah, no, man! Es una broma, qué manchados. La verdad, dame mis resultados. ¡Ah! ¡Ella no está embarazada, pero yo sí, Oscarín! Es tú y yo. Oigan, chicos, yo sí les quiero decir algo. No es mala onda para toda la gente que está en casa que ahorita se van a poner así. ¿Cómo es posible? Estos dos condenados hacen unas bromas en su canal de YouTube, así que te estamos dando una cucharada de tu propia medicina. Eso es todo. Oye, Diana, muy bien. Muy bien, muy bien. Liam, ¿tú qué opinas de la broma que le acaban de hacer a tu papá? ¿Cómo es? Ay, 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 ay... ¿Cómo vamos a hacer? felicito. Gracias. Gracias por ver el video.